¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy trata sobre Halloween. Bueno, sería o Halloween o otoño o octubre. Están las hojas. Empezamos. Entonces, por ejemplo, teníamos, bueno, hojas, sería de árbol y hoja o árbol y hoja. Botas, por ejemplo, de lluvia o paraguas, bufanda, frío. Luego tenemos, por ejemplo, calabaza, disfraz, castillo o mansión, que sería casa grande de lujo, encantada, de magia. Por ejemplo, monstruo o zombi, demonio, bruja, luna llena, sería de luna llena, gato, negro, os acordáis que negro era así, y gato. Por ejemplo, murciélago o vampiro. Tenemos niños jugando, dulces, y eso sería todo. ¡Gracias! ¡Adiós!